¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bonito día, bienvenidos una vez más a este su canal, este su espacio. Me da un chorronal de gusto tenerlos aquí con todos ustedes en un nuevo video más de comisiones. Hoy es día viernes, les acabo de terminar de grabar lo de la tiendita de Zul, pero dije de una vez estamos aquí, andamos a la línea grabando y pues vámonos con lo que sigue. Bienvenidos seas, por favor, antes de seguir viendo el contenido, no olvides suscribirte, compartir nuestro contenido, dejar tu poderosísimo like, que ya saben que los likes nos ayudan muchísimo. Y bueno, lo que vas a ver, yo creo que en este video lo vas a ver hasta el día domingo o el día... Sí, yo creo que el día domingo, la mañana o el sábado por la noche este video, porque pues mañana me lanzo con lo de la tiendita de Zul, hay muchas cosas bonitas. Bueno, a los que ya nos compraron, pues ya, hicieron su pedido. Y bueno, pues te invito a que te sigas suscribiendo a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y que te sigas suscribiendo al canal de Morenito Toys, por favor, te hacemos esa gran invitación. Pues bueno, bienvenido seas. Esto que vas a ver en el día de hoy es de una clienta, ya ella hizo su pedido, ya se va de hecho, ya pagó, ya mandó todo lo que necesitaba. Y son cosas que como les he comentado, ustedes ya han estado viendo en los videos, pero hay mucha variedad de diseños. Yo sé que ahorita sería en el mes de los niños. Y todos ustedes están pidiendo mercancía similar o parecida, ¿va? Bueno, recuerdan el proveedor del castillo mágico, este castillo que me gusta mucho, nos trabaja mucho producto de personaje. Y ellos se encuentran en Calle del Carmen número 57B en la Colonia Centro. Esta es su nota. Y de ahí yo traje puras loncheras y lapiceras. Todos estos modelos los vas a poder encontrar en tienda, sin embargo, me parece que hay más. Yo me traje 12 piezas y dentro de esos modelos me traje 6 de niño y 6 de niña. Mi clienta, por lo que yo tengo entendido, ya tiene una papelería y con esto ella no sé qué vaya a hacer, si hacía reglitos, algo así. Este modelo me lo encargó el modelo cuadrado. Hay un modelo que es de perlas. Sin embargo, este cuadrado por la parte de adentro también trae el diseño del personaje. Te voy a enseñar los modelos que hay y te enseño unos al final. Traje el niño a este modelo de Sonic. Estas valen 95 pesos en precio de mayoreo, pero todo es producto de licencia. Tiene su personaje y toda la onda. Me traje este modelo de Avengers, que también está padrísimo para los niños. O de lo que es este de dinosaurios, que también está padrísimo. Dinosaurios. Me traje el modelo de Dragon Ball Z. Que vean, el de Dragon Ball Z está bien padre. Ahorita que está la onda con el creador de este personaje. Me traje también... Ah, bueno, en cuestión de niños, me traje este. Me traje Hombre Araña. Y me traje lo que fue la línea de los Poe Patrol. Ahorita te voy a enseñar unos por dentro, ¿va? Porque cambian por dentro. O sea, por dentro también, por lo que yo tengo entendido, traen diseño. De la línea de niñas. Vean, este de Sanrio está muy, muy bonito. Todos los personajes de Kitty y sus amigos. Traje esta de Stitch, que vean, la de Stitch también está bien bonita. Enfrente viene Stitch solito y atrás viene Stitch con Angela. Me traje este de Kuromi. Vean, trae dos diseños diferentes. Como que uno bueno y uno malo. Me traje el modelito del unicornio. También así. Y me traje modelo de Minnie Mouse. Que también se me hace súper bonito la Minnie Mouse. Y me traje el modelito de My Melody, ¿va? Estas están a $95 pesos la pieza. Ahora sí les voy a abrir unas para que no se queden de ver cómo vienen por la parte de adentro. Estas ya nada más vienen así embolsaditas. Con esta bolsita que les da como la vista. Vienen de brochacito. Miren, vienen aquí súper bellas. Y como les comentaba, estos por la parte de adentro traen diseños. De hecho, oficialmente son loncheras. Pero ustedes las pueden utilizar para lo que gusten. A mí me encantaría comprar unas de estas para meter todos los accesorios del cabello de la velita. Este viene así de My Melody. Ya se me había abierto el de unicornio. Déjenme ver el de unicornio. Está por acá. Vamos a ver lo de este unicornio. Vean, están bien bonitas. ¿Vieron? O sea, desde el momento de afuera, en lo que lo abres, pues te llevan grandes sorpresas con estos diseños de loncheras. Vamos a abrir el de Sanrio, que vienen todos los personajes. Bueno, también de estos me encantan. Ya casi, casi los voy a abrir todos, ¿no? Es que vienen como bien amarradillos aquí con la, con la bolsita. Déjense los abro bien. Bien, bien, bien. Miren, este es el de Stitch. El de Stitch me gustó mucho. Está bien montado. Ya cuando lo sacas de la bolsa, pues es otra onda, los colores y todo. Miren, está bien bonito. Es lo que les digo, están preciosas, preciosas. El de Stitch y quiero ver este modelo de lo que es la línea de Hello Kitty. A ver, que vienen con todos los, los personajes de la Hello Kitty. Vamos a verlas, a ver qué tal se ven. La Hello Kitty. Bien, está bellísima. Traen su agarraderita, ya las niñas se las llevan así y listísimo. Listísimo. Y vamos a ver. Ay, vean qué bonita está. Están muy, muy bellas. Vayan por ellas si quieren así como de este tipo de productos. Si es que, no sé, ustedes por ejemplo hacen arreglos. La vez pasada ya les había enseñado de Spider-Man de niños. Ahora vamos a ver una de Dragon Ball Z de niños para ver también cómo viene la... La calidad, bueno, la calidad es la misma, más bien el diseño por dentro. Vamos a ver esta de Dragon Ball Z. Venga, está padrísima. Dragon Ball Z y vamos a ver cómo viene por dentro. ¡No inventen! Están voladas. Vean las de niños, están bien voladas. El diseño por dentro está genial. O sea, trae más personajes. Vamos a ver las de... Me gusta... A ver, vamos a ver la de dinosaurios. Vamos a ver qué onda con los dinosaurios. Vamos a ver cómo viene el diseño por dentro del de los dinosaurios. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Miren, está súper bonita. Y vamos a ver. ¡Guau! Están padrísimas. Me gustaron mucho. Están en $95 pesos. La verdad es que vayan te llevas... Te da emoción hasta abrirlas porque dices, ¡Ay, qué diseño va a venir adentro aparte! ¿No? Ok. También en cuestión de lapiceritas, ella me encargó de estas. Solamente que ella me pidió puros modelitos de niño. Y estas están en $25 pesos. Ya en su precio de mayoreo, igual todo es con su licencia y toda esta onda. Son como holográficas. Están muy bonitas. Están padrísimas. Y de niño solamente encontré modelitos de dinosaurios igual. Encontré modelo de Spider-Man en dos diseños. Este primer modelo y este otro. En estas sí me pidió ella puros de niño. Vean, Sonic también en esta presentación. Yo traje Stitch que puede ser un unisex niño y niña. Avengers también en esta lapicerita. Y creo que nada más, chicos. Son los modelos que traje en versiones de niños. Entonces, la verdad es que el Castillo Mágico tiene mercancía bien bonita. Vayan ustedes, conózcanlo y disfruten del proveedor. Ahora, de Hossball Shop igual me volví a pasar. Me encargaron una vez más de estas lapiceras, cosmetiqueras. Recuerden que ellos están ubicados en Calle de Peña y Peña, casi esquina Callejón de Girón, frente a la casa del estudiante. Y todas estas bolsitas lapiceras las van a conseguir ahí ustedes en $30 pesos la pieza. Igual creo que están muy bien porque, pues las pueden rellenar de dulce, las pueden rellenar de algún regalo. Yo creo que para eso las quieren mis clientas, porque me la han estado pidiendo mucho desde que la saqué. Y en versiones de niño, miren, traje a lo que es Pikachu. Traje igual esta de Dragon Ball Z. Hay muchos modelos, vienen todas con chochitos. La verdad, la calidad que Jossball nos trabaja es muy bonita. Miren, traje al Buzz Lightyear, que está padrísima. Buzz Lightyear, me traje una de los Monster In, que Monster In está bien bonita. Miren, Monster In, con toda la línea de los amiguitos de Monster In. Me traje una de Sanrio en esta presentación. Están súper bonitas. Vean esta de Stitch, padrísima. Hay muchísimas más. También tienen toda la onda kawaii, pero a mí me están encargando, pues, así como más de personaje. Me traje esta en versión kurumita. Por si igual ustedes quieren así como traer a sus tienditas estas cosas para decoración. Miren, la de Frozen, que también se me hizo bonita. Me traje Mario Bros, también bien padre. Me traje Bob Esponja. Ay, vean la de Bob Esponja con Patricia. Esto es como mucho de amigos. Me traje My Little Pony. ¿Qué creen que a Kale le gusta a My Little Pony? Este, yo nunca había visto la caricatura y a Kale y a Belita les gustó mucho. Vean la de la sirenita también. Entonces, hay muchísimos más diseños, como les comento. Yo en esta ocasión, pues, traje estos. Están padrísimas, así que a quien guste, pues, también. ¿Ok? Ahora, una vez más, chicos. La verdad es que no le he preguntado a la chica de ahí cómo se llama en realidad el proveedor. Yo siempre les doy como que la referencia de que váyanse a la calle de Carmen en la Plaza Fantasía, que es el número 8286, en el primer piso, al lado de Chris Shop, al lado del local 41, que es el proveedor de las tazas. Este proveedor, ya les he dicho que vende muchos artículos para caballero, carteras, dominos, barajas, ajedrez, encendedores, llaveros, plumas, etc. Y de ahí compré estos, que ustedes también ya los ubican, nada más que creen que ahorita mi clienta me encargó muchísimos más. Me encargó, de hecho, 10 de caballero y 10 de dama. Y se los voy a enseñar para que ustedes sepan también lo que pueden encontrar en cuestión de diseños. ¿Ok? Miren, son estos que ya vienen así con su caja. Y les incluye lo que es la pluma y el llavero. Están padrísimos. Yo traje 10 diseños, para que tú los veas, traje ese de amortiguador. Estos están en 59 pesos, los de caballero. Este es que es como una llantita, pero es un metro, miren. Es un metrito. Está muy padre y pues la presentación está increíble. Vean, trae así de llave, perdón, de llantita con... Miren, este es como para un dentista. Trae la muelita, vean. También trae este cepillito. Está muy bonito porque hay muchos caballeros, pues, profesionistas y luego buscan algo así enfocado a su profesión. Traigo este que es un destapador de manita, que también me gustó bastante. Traigo este de por acá, que este es un set de herramientas. Igual trae el desarmador, el martillo, la regla, la pinza. Está muy bonito. Más bien el perico, se llama. Este, este que también me encantó, es como para un doctor o un enfermero, vean. Trae la jeringa, el hospital, estos signos que son de enfermería, el estetoscopio. Está muy padre este. Este que... Ah, este le encantó a Caleb. Es que el día que fui por este pedido, Caleb me acompañó al centro. Este que es un excusado y vio el excusado y me dijo, ay, mira el excusado, mami, está muy chistoso. Y me dijo, llévate el excusado. Le dije, a ver, me lo voy a llevar, pues. Este que es una moto, hay muchos caballeros a los que les gustan las motos. También se me hizo muy bonito. Este de por acá, este me encanta, miren. Este es un robotcito que se mueve en las manitas y los pisitos. Pero al real, chicos, vayan ustedes a la tienda. Tienen que ir porque hay mucho diseño. Y ahorita que se viene mucho la temporada de los regalos. Este me encanta, este es un destapador, miren. ¿Vieron? Es un destapador completito. Y ahora en versión de dama, los de dama están en $75 pesos. Pero porque el llavero nos cambia, el llavero es ya de cristal. Miren, aquí está. A esto me refiero para las damas, ok. Viene igual la pluma con detalle de cristalitos todo en la parte de adentro. Y viene lo que es su llavero igual bañado en cristalitos. Está muy bonito. Este es un osito como con salvavidas. Ah, miren, acá me faltó. Ah, miren, esta es una gatita en bici que también me gustó mucho. Igual moradita, así con cristalitos. Está muy padre. Este de por acá. Que este es un ágelo. Ah, miren, esta es un ágelo kitty como versión en sirenita. Me gustó mucho y se le mueve lo que es el cuerpecito. Y están grandes, eh. Los llaveros están muy grandes. Muy, muy llamativos. Hasta también pueden venderlos en cualquier tiendita de regalos que ustedes tengan. Ok. También acá tengo este que es un unicornio. Igual con su pluma. Les voy a enseñar todos los diseños que yo traje. Este es un elefante en color rosita. Muy bello también, por cierto, mi querido elefante. Ah, miren, esta es una conejita con vestido. Están bien bonitos. Todos están súper bonitos. Vamos a ver qué más hay, qué más soy. Ah, esta es otra versión de Hello Kitty. Está muy bonita también. Es con un vestidito azul la Hello Kitty. A ver acá. Ah, este que es de mis abiertos. El beso. Vean, los labios están bonitos. Resalta mucho ese rojo. Ese rojo está padrísimo. Me gusta mucho. Ah, este. Ay, este me faltó la pluma. Ay, estos dos no le pusieron pluma. Ay, voy a tener que ir a cambiarlos. Vean. Bueno, es que a estos dos les dijo la señorita que les pusiera pluma. Pero no les pusieron. Entonces voy a tener que ir a decirles que no les pusieron la pluma. Pero, este es un perrito que también está padrísimo. Vean qué bonitos. Y este que viene como con un, uno de mariposa. Está padrísimo. En realidad es como una medalla con esa mariposita. Está divina, divina. Entonces, estos están en $75 pesos la pieza. Y a quien guste, pues también puede ir o pediéndolos, por favor. Ok, chicos. Miren, les quiero enseñar unos papeles que me encargaron mis clientas. En especial esta clienta me pide mucho este tipo de papel. Porque ella, por lo que entiendo, hace arreglos. Hace muchos arreglos rurales y toda esta onda. Tiene una tiendita igual de regalos. Y les voy a enseñar de ahí lo que me traje. El primer proveedor con el que pasé se llama Mundo del Regalo DPS. Y están en calle Mesones número 88. Número 188 C interior C. Entre Jesús, María y Talavera. Ahí yo compré este papel. Ella me pidió el coreano. Bueno, más bien este es el francés. Todo el mundo lo conoce como coreano. Pero se llama francés. Y todo lo quería con la orilla dorada. Creo que es uno de los que más utilizan para las decoraciones de flores. Por si ustedes igual están buscando exclusivamente este diseño. O este tipo de papel. Que tenga toda la orilla dorada como en este estilo. A eso me refiero. Lo pueden conseguir ahí. Este me costó 70. El paquetito con 20 pliegos. Si no me estoy equivocando. Y ahí sí tenían todo, todo, todo en la orilla dorada. De ese me traje como en ese blanco. Me traje en negro. Que eran los colores que más creo que se usan. En negro. Tiene sí 20 hojas de papel. La medida es de 58 por 58 centímetros. Yo sé que muchas de ustedes se dedican a todo esto. Y creo que ahí pueden ir si buscan este estilo de papel. Es liso, nada más con la orilla dorada. Este en versión en lila. Que está muy, muy, muy bonito. Este lila lo compré en rosa. Que también me encantó. Vean este rosa muy pastel. Muy padre este rosita. Súper, súper bonito en rosa. Y lo traje solamente en esos modelos. Negro, blanco, lila y rosa. Son los que yo pude obtener ahí. Yo traje 20 pliegos para una clienta que me los pidió. Y son todos estos modelitos de papel. Bueno, traje estos colores. La verdad son como que los más utilizables. Ok. Ahora. Vi a otro proveedor que también me gusta mucho. Ellos se llaman Papelería La Estrella de Belén. De hecho, de ese proveedor ya lo conozco. Ellos se utilizan en el papel china. Y ellos están en lo que es mesones número 180 local de. Y ahí compré cinco paquetes de papel tornasol. Este papel tornasol lo dan en 90 pesos el paquete. Está muy bonito. Se los voy a enseñar. Igual siento que para unos arreglos o no sé. En realidad para que vean. Aquí se ve el efecto. No, obviamente la cámara pues no me va a hacer este justicia. Aquí en la parte del empaque dice papel coreano. Tornasol. Y precisamente aquí en los dibujos trae que es para los ramos. Y para las envolturas de regalo. Que es polipropileno. Contiene 10 piezas. Está caro. O sea, cada uno te está saliendo 9 pesos. Porque vale 90. Y está muy muy bonito. Vean. Pero ese efecto está padrísimo la hoja. Y la medida es de 50 por 70 centímetros. Mi clienta no mancha ni nada. Ojalá un día mi clienta me pudiera compartir fotos de las cosas que ella hace. Porque vean que bonitos papeles. Imagínense un ramo de rosas con este tipo de papel coreano tornasol. Está padrísimo. Trae ahí unos efectos holográficos bien bizarrones. Bien bonitos. Y yo les comparto estos proveedores. Porque si ustedes tienen tienditas en las que hagan esto. Ustedes saben. Ustedes son las expertas. Yo quisiera aprender a hacer todo este tipo de arreglos. Pero yo sí me metería a un curso. Como para aprenderlo bien. Yo sí quisiera aprenderlo de la manera correcta. Y este otro. Están padrísimos. Me encantaron. Son las hojitas. No lo quiero sacar porque siento que lo voy a desacomodar todo. Y la marca es de la Pascua. Entonces ahí también están estos. Y también de ahí mismo de ellos. Pueden encontrar este papel china que viene decorado. Cada pliego les vale 2.50. Yo compré 150 pliegos y fueron 375 pesos. Y este es el papel china decorado. Por si ustedes quieren igual. Compra este. Créanme que este papel en la vida lo había visto. En la vida. O sea yo conozco el clásico papel china de colores. Pero ya este decorado. Créanme que jamás. No sé por cuántos venga el pliego. Si por 20. Bueno este paquetito si 20 o 25. Pero se viene así. Están muy bonitos. Igual por si ustedes quieren este papel china. Imagínense unos regalazos con esto. Que padre. Es algo diferente. Y les voy a enseñar los diseños que yo traje. Miren ese rayas. Este como más de líneas. Está muy bonito. Traemos este igual de rayas en color gris. Que me encantó. Vean todo lo que nos piden nuestras clientas. Y hay gran variedad de cosas. Como yo les he dicho. Nunca les he grabado. Porque son cajas que me urge enviar. Vean este de estrellas en colores doradas. Quisiera yo a veces decirles a las clientas. Clienta aguantenme otro día o dos. Para grabarles su mercancía. Pero pues yo sé que ustedes también. Necesitan de su mercancía. Este de líneas. Este es como un verde. Entre verde y dorado. Y este que me gustó mucho también. Hay de corazones. Mi clienta no quería corazones. Quería diseños diferentes. Pero yo traje estos. La verdad todo este papel es hermoso, hermoso. Y yo sé que a ustedes les va a servir. Ahora. También ella me pidió algunas bolsas de regalo. Este proveedor también está padre. Eso se llama Más Envolturas. Y esa es una tienda donde también mandan. Encontrar gran variedad de bolsas de regalo. Ellos están en. Ya los conocen. Se llaman. Están en Plaza Armi. Calle Peña y Peña. Número 44. Y todas estas me costaron 72 pesos. Son de cartoncito. Y vienen como en estilo de personajes para niños. Niño y niña viene surtido. Obviamente no es licencia. La licencia es muchísimo más cara. La licencia te vale como 20 pesos este tamaño. Pero creo que está bien por si tú quieres. Vienen en modelos surtidos si notan. Y es como la imitación de los personajes. Este es. Déjenme ver si se puede. No, no les puedo abrir porque este sí viene totalmente sellado. Viene sellado. Miren aquí sí hay que romper la bolsa. Y pues si la rompo no. No, no quiero hacer el este. Miren. Ay, miren. Están muy bonitas. La verdad están padrísimas. ¿Ya vieron? Siento que para. Quisiera abrirlas para ver todos los diseños. Pero me voy a arrepentir porque aquí le voy a abrir todo. Pero bueno. Más o menos así son las bolsitas. Están en 72 pesos. Este es un tamaño mediano. Se me hacen lindas. Y creo que pues están bien. No son tan delgaditas. Son más como tipo cartoncito. ¿Ok? Pues si requieren de todas estas bolsitas de regalo. Miren los Pagopatron. Creo que sí pinta muy bien para poder este mandarlas como de personaje. ¿No? Ok chicos. Así que adelante. Quien guste. Pues también puede ir con el proveedor y adquirir esta mercancía. Ok chicos. Miren también fui a Teca Toys. De ahí me encargaron algunos carritos de fricción. Ahorita les digo que me están encargando todo lo que tenga que ver con regalos. Y recuerden que Teca Toys pues ese proveedor ya es súper 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 conocido. Cada ratito lo graban. Cada ratito enseñan los juguetes de ellos. Y están ahí en pasaje Metro Tepito. Que es Héroes de Granaditas número 171. El local es el 46. Y de ahí compré carritos de fricción. Normalmente estos carritos rondan de los 22, 25 pesos. Dependiendo del modelo. Yo sé que tú cada que vayas vas a encontrar modelos diferentes. Pero pues miren. Ahí por si los quieres así por caja. De ahí puedes encontrar este tipo de carros. Que vienen como de... Están muy bien eh. La verdad es que en otros lados los vas a encontrar más caros. Este por ejemplo es una cuatrimoto. Viene así en colores como serigrafiados. Y son de estos buenos. Miren hasta traen su etiqueta que tienen los amortiguadores. Y al momento de que hacen esto. Pues suben y bajan los amortiguadores. Son 100% de fricción chicos. La verdad es que están súper bonitos. Están padrísimos. Y en especial este pues es un modelo muy bonito de cuatrimoto. Y viene así. No es como que igual en Teca Toys la mercancía siempre es bien variante. Si tú vas a lo mejor ya no hay este modelo. Pero si después vas a poder encontrar otro y así sucesivamente. Este es otro pero este es en versión de carritos de dinosaurios. Que también me gustó mucho. Igual son así con el diseño de graffiti. Y va a ser lo mismo. Están padrísimos. Vean. Y como les digo ahorita todo esto pues se va a empezar a vender. Para lo que es el mes de los años. Y traje otro modelo que igual viene así en su respectiva cajita. Traje mucho juguete. Ya no se los voy a grabar porque ya sé que ahorita van a encontrar modelos y cosas diferentes. Este que está padrísimo. Miren. De hecho de este. Si quiero ver el código. Déjenme ver en cuánto nos salió este. Porque es el código 817.32. Este nos costó 22 pesos la pieza. La caja nos salió en 264. Y este es la cajita. Ojalá que ustedes vayan viendo. Son como tipo plástico. Están muy bonitos. Se me hacen súper curiosos. Igual son de fricción. Y miren. Este por ejemplo es una abejita. Están padrísimos. Están muy bonitos. Están súper bonitos. Es un plástico totalmente duro. Duro. Duro de esos. Con estos juguetes anti niños. Que te duran muchísimo. Este es como un taxi. Súper bonito. Acá tenemos otra camionetita. Muy bella. Vean qué bonita está. Esta camionetita. Tenemos este. Que es como un trenecito. Este se me hace más como para bebés. Y están bien bonitos. Vean. Y este es como un carrito pepe. Ok. Entonces todo esto es de Teca Toys. Vayan. La verdad es que Teca Toys tiene una gran variedad de juguetes. Yo sé que les va a gustar algo. Sí o sí. Ok. Miren. También me pasé ahí a novedades. Laila y Tavo. Me encargó mi clienta como juguetitos. Que fueran llamativos. Que fueran en tendencia. Que fueran que estuvieran vendiendo. Como squishies. Cositas como de los que venden en San Ciprián. Y ellos están en el mercado de San Ciprián. Calle General Anaya. Local. VA. Número 17. En la nave verde. Así como ustedes entran al mercado de San Ciprián. Está en la mera mera entrada. Ok. Y miren. Ahí compré un par de Crescencios. Me costó 70 pesos. El par. Esta es una cajita con Crescencios. Que ustedes pueden los niños pintar. Viene con su set de acuarelas. Y de hecho viene dos huevitos Crescencios. El par vale 70 chicos. Les voy a enseñar ya rápido. Porque ya tengo muy poquita pila. Y este es otro parcito. Son juguetitos bonitos. Llamativos. Didácticos para niños. Compré dos par de Squishy Donut. Me costaron 28 pesos el par. Este es algo bien bonito. La verdad es que nunca los había visto bien. Así cada uno en presentación de bolsita. Y son unos Squishies. Pero si notan. Vienen con un buen de lo que es como diamantina. Perlas. Vienen con inclusive charms. Y vean. Se aprietan. Y son como para que las niñas los bañen de todas estas figuritas. Y jueguen con ellos. La verdad me gustaron. Es algo súper bonito. Y miren. Así vienen. Yo compré dos par. Son como panecitos. Huellitas de perrito. La verdad se me hicieron súper bonitos. Vienen hasta con sus vijes. Y todo. Y 28 pesos la bolsita. Bueno. 28 pesos el par. Están padrísimos. También de ahí compré. Este. Dos par de repostería. Cada par me costó 70. Va. A ellos ahí te venden por par. Este es un estuchito. Que tiene todo lo que son jueguitos para hacer repostería. Vienen las copitas. Vienen lo que es el glitter. Vienen los charms. Vienen los botecitos. Masitas. Los conitos. Es para que las niñas se hagan como cupcakes. Tres heladitos. Etcétera. Y cada cajita vale 35. Ya. Si las dos te vale 70 pesos. La verdad están súper bien. Compré en Melody. En Cinnamorol. Así se los venden. No es que ustedes quieran la pura Kuromi. Viene la Kuromi con el Pochaco. Viene el Cinnamorol con la My Melody. Ok. También de ahí compré tres maletitas. Estas me costaron 45 pesos. Y son unas maletitas. Que tienen tipo plastilinas. Play Doh. Recortes. Y lo que son los cuchillitos y todo. Para que igual los niños hagan sus figuritas. Este me costó. Perdón. Este traje en color rosa. Traje en color azul. Las maletitas son como de acrílico. Puro acrílico rosa azul. Y lo traje en moradito. También está súper padre. Así que también pueden comprarlas ahí también. Ok chicos. Miren. También ahí de Laila y Tabu. Compré este par de gomitas. Que este es un anime. Ya lo vi. No me acuerdo cómo se llama. Pero está chistosón. Este par me costó 30 pesos. La verdad es que los muñequitos están bonitos. Ah no. Dice crayón. Sin chan. No pero sí. Sí es goma. Miren. Están muy bonitos estos muñequitos. Como les digo. Toda esta mercancía es la que ustedes pueden encontrar ahí en San Ciprian. La verdad. San Ciprian siempre te sorprende. Y la verdad es que puedes invertir con muy poquito dinero. Y miren. Son juguetitos. Y cositas que pues si tú las ofreces en tu negocio. Es como mi clienta dice que pone ya una mesita. Y en esa mesita pone todo esto. Y que es como que el atrayente para su negocio. Cada quien tiene sus ideas. Y también de ahí el highlight table. Lo último que compré. Fue esta bolsita de legos de bubis. No. Legos de... Dragon Ball Z. Y creo que la bolsita me costó 70 pesos. Viene así. Y sí. Son puro leguitos. De hecho cada uno por lo que estoy notando. Viene con una esfera del dragón. Vean. Está muy padre. 70 pesos. Con 12 piezas. Se me hace súper bien. Viene con su base. Con las piezas para ponerle lo que es el cabellito. Las manitas. Y la esfera del dragón. Ahí está. Vean. También todo este pedido me lo dejaron a mi elección. Así como que... Oye, tú necesito juguetitos así llamativos para niños. Pero económicos, bonitos. Mi clienta me dijo como los juguetitos que ven ahí en la del octavo. Dije, ok, perfecto. Los recetas se me hacen súper lindos. Ahora. Yo fui con otro proveedor. Que se llama Novedades Uli. Y ellos están en San Cipriana del Verde. Este es el tercer pasillo. Aquí les dejo la nota del proveedor. Ahí compré un paquete de Squishies de Pau Patrol. Porque también mi clienta me había pedido Pau Patroles. Este paquete solamente trae seis piezas. Y vale 170 este paquetito con seis. Pero este pues igual son puros personajes de los Pau Patrol. Y vamos a verlos, ¿va? Están grandecitos. Vean qué bonitos están. Son de estos que aprietan y abren. Sí traen aroma. Estos siempre huelen como a panecito. Como a cacecito. Tienen un aroma especial los Squishies. Y miren así también. Se vencen súper bonitos. A los niños les gustan mucho. A Belita. A Belita es amante de los Squishies. Ella con tal de estar haciendo esto. Los quiere todos. Entonces yo creo que es una venta segura. La parte de los Squishies están súper bonitos. Ahora, en versión de Squishies también compré un paquete de Avengers. Este paquete me costó 360 la docena. Recuerden que hace un tiempo. Este, igual en la tiendita de Zul. Bueno, también hemos tenido Squishies de San Roo. Y se los damos más o menos a este precio. Entre 30. Creo que todos se los hemos dado en 30 pesos. Y pues es en el precio que ustedes los pueden encontrar. Así en este, en San Ciprián. Este es de Pudos Avengers. Y el paquetito aquí sí viene de 12 piezas. Y miren, igual. Pues ahí está. Por si ustedes quieren de este tipo de productos. O de este tipo de mercancía para sus tienditas. Creo que es una buena opción. Vean. Ahí están bien bellos, bien bellos. Quité la, el, el, lo de la luz. Espero. Cuando quito lo de la luz. Se supo y baja la intensidad de la luz. Dependiendo del producto. Vean. Está muy padre. Cool. Spiderman. Trae Superman. Trae a todos. A ver. Los de X. Vean. Están bien bonitos. Así que se van en 360 pesos. Y la docenita. Ok. Otro producto más que traigo de ahí de novedades Uli. Fueron tres de palomitas. Estos también son de Squishy. Y son las palomitas. Las clásicas palomitas que también. Estos ya tienen años. Estos sí ya son de más tiempo atrás. Y estos sí. Fácilmente en muchos puestos de ahí de San Ciprian las vas a poder encontrar. Igual son de Squishy. Pero estos en versión de palomitas. Y así en esta misma versión vas a poder encontrar los de Lechita. Los de Lechita también están en 25 pesos. Adelita no saben cómo le encantaron estos de Lechita. Y estos de palomitas. Vean. Vean las Lechitas. Las favoritas mías son las Lechitas. Me gustan mucho. Son muy kawaii. Muy tiernas. Muy tiernas. Y sobre todo me recuerdan a una canción que escucho mucho. Que el grupo se llama Blur. Y sale una Lechita en uno de sus videos. Y me recuerda mucho a ese. Y también ahí compré unos Squishies. Que fueron de Mario. Los Mario. Sí les recomiendo que los compren ahí con Uli. Porque Laila los tenían 45. Y este Uli los tiene en 35 pesos. Y son estos Squishies. Es puro Squishie igual. Squishito de Mario Bros. Así. Pero está bien el cliente me pidió toda la onda de los Squishies. También en Squishies traje esta versión de hamburguesas. Que esta también es muy vendible. Esta la caja me costó 156 pesos. Y tiene 12 hamburguesitas. Hay unas que son de hot dogs y de papas. Y en esta ocasión traje pura, pura, pura hamburguesa. Así que también si ustedes quieren. Pueden ir y conseguir sus Squishies de hamburguesa. Otra cosa que compré ahí. Fueron estos Squishies de Bob Esponja. Aquí me costaron 30 pesos el par. Vean esta belleza. Este es Patricio y Bob Esponja. En versión de Squishies. De este sí traje 5 pares. La verdad es que me gustaron mucho. Se me hizo algo súper bonito. Algo súper en onda, kawaii. No sé. Yo los vi muy divinos. Y me gustaron mucho. A mí me encanta en lo personal Bob Esponja. Siempre me ha gustado mucho Bob Esponja. Y bueno, yo los compré. Y lo último que traje para ahí fue este. Que a este barrio le llaman plato. Este es, ahora sí que como les decía el nombre. Un platito de lo que son los cuadros diamante. Y aquí viene. Son puras figuras kawaii. Viene igual lo que es la bolsita de los cristales. Su aplicador. Y pues quisiera abrirlo. Pero quiero mandarlo así. La verdad los diseños son diferentes. No es sangre, pero sí son muñequitas. Y estas muñequitas se parecen mucho a las cotondol. Donde se me hacen súper bonitas. Es así redondito, ok. Y otra cosa que traje de por allá. Que estos productos, la verdad. Sí, ya no tengo idea de dónde los compraron. Pero, este. Yo sé que en San Ciprián. Si ustedes se van por allá. Van a encontrar todo esto. Nada más les voy a dar los precios. La verdad es que el mercadito de San Ciprián. Es un mercado muy variado. Muy surtido. Yo te sugiero. Que vayas y recorras todo el mercadito de San Ciprián. Vas a encontrar muchas cosas bonitas. Compré una planilla de diamon. Me costó 100 pesos. 110. Que es esta. Viene así. Igual esto es diamon painting. Pero ya en presentación más pequeñita. Igual. En la parte de atrás. Pues trae lo que son los cristalitos. Y el aplicador. Esto es para que te vengas en presentación individual. Y el blister tiene 20 piezas. Me costó 100 pesos. Que prácticamente te está saliendo a 5 pesos. Es pequeñito. Pero pues está bien. Tengo otro que me costó 110 pesos. Pero este es un diamon de lladerito. Y es. Aquí viene el llaverito. Y es para que los niños y las niñas. Pues puedan decorar lo que es el diamon. Viene con sus cristalitos. Todos traen normalmente este. Que es una cinta doble cara. Para pegar donde ustedes gusten. Y también compré 3 consolitas de juegos pop-it. Estos me costaron 30 pesos. Veían que bonitos. También están aquí. Y ahorita salieron mucho estos. De hecho también los tienen ahí. Gina accesorios. En la plaza 17. Están en 30 pesos. Vienen de llavero. Y estos se ven que están bien bonitos. Son como los juegos eléctricos. Pero en chiquitos. Y salieron muchos. Se están poniendo mucho de moda. Así que yo también les recomiendo. Que vayan y los compren. Y también compré de ahí. Una caja de squishies. Que me costó 135. Pero esta es en versión de unicornios. También traje este modelito para las niñas. Y esta viene así. Siento que es juguetito bonito. Económico. Que es fácil de vender por los costos. Vean que bonitos están. Ese. Vienen amarillito. También. Vienen verde. Y viene como en este blanquito. Así que ustedes pueden ir. Y adquirir todas estas compritas. La verdad son cosas súper bonitas. Súper llamativas. Y pueden ir con todo el gusto del mundo. Pues chicos. Me despido con esto. Esperando que les haya gustado el video del día de hoy. Los invito a seguirse suscribiendo a nuestro canal. A compartir nuestro contenido. Los quiero muchísimo. Cuídense mucho por favor. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. El mayor de los éxitos. Hermosísimas vacaciones. Y besos. Bye bye.